¿Qué es la neurooptometría? El sistema nervioso y el sistema visual. Cada vez que atendemos un paciente ambliope tenemos que pensar cuál es el daño a nivel cortical que ha hecho que un ojo retrase la apreciación de la imagen y no se haya desarrollado adecuadamente. Cada vez que estamos atendiendo un paciente con un estrabismo tenemos que pensar que la supresión no es nada más que eso, que es el retraso o el desconectar de la pared el ojo que siente que su imagen es más débil que el otro ojo. Por tanto, en este curso abordaremos temas muy interesantes desde la biología y la anatomía y la fisiología neural hasta lo que es la neurología visual en sí y posteriormente el abordaje neurológico del paciente optométrico o el abordaje optométrico del paciente neurológico. Cuántas veces llega a nuestra consulta un paciente con un ictus, un paciente que ha tenido una alteración o una parálisis o una parecia de cara, de brazo, de mano o de pierna. Y cómo está en nuestro andar optométrico el poder ayudar a rehabilitar estas discapacidades visuales. Soy Demora Valencia, soy licenciada en optometría por la Universidad de La Salle, especialista en enfermedades del segmento anterior, máster y doctora en optometría. Invito a todos a tomar este curso, realmente vale la pena. Gracias.